Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo que creo que no lo he hecho nunca, que son los productos terminados. Yo lo hice acumulando y digo, a ver, Vanessa, graba esto ya que lo necesitas tirar a la basura. Y bueno, os voy a enseñar los productos que he ido terminando y bueno, así veis un poco y hippieáis lo que yo uso en mi casa. Para los nuevos y nuevas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Vanessa, bienvenidas y bienvenidas. Os invito a que os quedéis, que os suscribáis a mi canal, que le deis al like a este vídeo. Y bueno, sobre todo que me sigáis en Instagram, que estoy mucho más activa. Y para todos y todas, besazos. Bueno, tampoco voy a seguir un orden así lógico, voy a ir cogiendo de aquí de una palangana que no tenía todo. Y bueno, pues eso, que os voy a ir enseñando lo que he ido gastando. En primer lugar, bueno, ahora en Instagram os estaba diciendo, pues yo tengo el pelo ondulado. Aunque vi a una chica que tenía el pelo así estilo como yo y ahora tiene unos rizos, vamos, tremendos. Entonces os pregunte, pues, método curly. Que tampoco es que lo vaya a seguir a lo mejor a rajatabla, porque a lo mejor yo soy muy perezosa para el pelo. Y bueno, la verdad que hoy, por ejemplo, lo veis y yo lo llevo, este es mi tercer día. Me lo lavé hace dos días, ¿vale? Con lo cual este es el tercer día. Y bueno, sí que es verdad que ahora me lo remojo un poco, me echo a ser los productos. Y la verdad que se me queda un poco la onda más definida. Pero bueno, para que veáis que yo he usado productos aptos para método curly. Pues tengo este de Fructis de High Food Papaya. Que bueno, estos me gustan un montón, huelen de mil amores. Y bueno, ahora no tengo, pero bueno, me voy a coger alguno más. Por cierto, también gasté el de banana, que también me lo recomendasteis por Instagram. Ese también lo he gastado, ¿vale? Bueno, aquí os saco un gel de frutos rojos, que huele genial, de la marca Natural Honey. Y súper bien. Jabón de manos, que no falte el de Lip Luce, el Dermo Protector. Gel íntimo, de la marca Bonte, que es de supermercados Día, Árbol. Que son súper económicos, vienen bastante, llevan medio litro. Y bueno, la verdad que está muy bien. Otro gel de cuerpo, este es de Mercadona, del Lip Luce. 98% natural. Y bueno, pues bien. Yo la verdad es que lo de los ingredientes tampoco es que yo le haga mucho caso. Si veo 98% natural, digo, ¡ay, súper natural! Y seguramente a lo mejor aquí pues tiene algún producto, algún ingrediente que diga alguien. Pues es fatal. Bueno, pues yo me lo echo. Y muy bien, ¿repetiría? Pues con todo esto que estoy sacando, pues sí, repetiría con todo. Esto, que realmente yo lo aprovecho al máximo. Me lo compré en Primor, para mis rizos. Que no sé si realmente será apto para método curly, porque pone muchas cosas para rizos y luego no son válidos. Y eso es de la marca Redken, que me costó cerca 20 euros. Y bueno, la verdad que me fue bien. Y bueno, la verdad que tampoco repetiría, porque sé que hay productos a lo mejor más económicos. O que quiera probar más. Pero bueno, está bien. Era un bote bastante grande. Ahora mismo no sé cuántos mililitros llevaba. 250 mililitros. Pero bueno, ya veis que yo aquí apaño hasta la última gota. Y me gustan bastante estos de la marca de Bonte, de supermercados Día. Los que son más naturales. Que bueno, que luego habría que verlo, ¿vale? No sé si también sean aptos para método curly. Yo intento lavarme lo que es la cabeza con productos que no lleven tantas siliconas ni parabenos. De hecho, uso también... Eso no os lo puedo enseñar, porque también he gastado muchos jabones sólidos de la marca Lash. Esos me gustan muchísimo. Bueno, ahora tengo otro con el que me lavo con este. Luego también del Pueblo Metraje 1 de Mercadona, que es el natural. Pero bueno, la verdad que me gustan bastante. Son súper económicos. Esto es un euro y pico, dos euros y pico. No me acuerdo ahora mismo cuánto vale. Pero bueno, pues la verdad que me gustan bastante. Uso el de miel, uso el de aguacate, el de aceite de oliva. El que en ese momento me apetece coger, pues la verdad que me gustan. Antes de que apareciera el de Monoi de Mercadona, estaba este. Que este pues he gastado botes y botes. Os enseño uno de ellos, que era del Mercadona. Este era para el verano. También lleva protesto solar para la cabeza. Y bueno, la verdad que mi hija y yo pues lo hemos gastado. Y bien, pues un acondicionador normal y corriente. Y bueno, pues ahora tenemos el de Monoi. Pero este es el que estaba el año pasado. De la marca Sanex, me gustan bastante los desodorantes de la marca Sanex. Usos generalmente de esta marca. Ahora tengo uno azul, uso el verde, este es el rosa. Y la verdad que me gustan bastante. Son los que suelo usar yo de la marca Sanex. Los que más me hacen el apaño. Y bueno, pues aquí un acabado. Y lo que más me maquillo yo que son los ojos. Y por supuesto yo no me puedo ir a la cama sin desmaquillarme. Eso es una cosa que no puedo. Igual que me encanta maquillarme, yo me tengo que echar a dormir desmaquillada totalmente. Y bueno, en este caso os enseño dos de los que son mis favoritos. Que siempre son los que uso. Es de la marca Bonte. Que bueno, ya gasté otro en el pueblo, pero se lo he tirado en el pueblo. Y bueno, pues este es de Waterproof. Y generalmente me los cojo Waterproof. Porque me maquillo. Por ejemplo, hoy no llevo la raya con delineador. Me lo he hecho con sombra de ojos. Pero bueno, generalmente me lo hago con delineadores Waterproof. O máscara de pestañas Waterproof. Entonces el de Garnier me encanta. Y el de Bonte, que vale baratísimo. Este me encanta. Y bueno, son de los que siempre, siempre tengo. Siempre. Y bueno, pues ya os digo. Antes de lavarme la cara con jabón. Primero me desmaquillo los ojos y los labios. Luego le doy con un algodón, con agua micelar. Que en este caso, pues es, esta era más para pieles mixtas. Y bueno, ahora llevo la cara extra bien. De verdad lo digo, está bien. Bueno, todavía nada de brillo es el calor que hace, pero bueno. Pero ya sabéis que mi cara es tendente a acné. Y bueno, pues he usado este, que me gusta bastante. La tengo, me parece que el normal. Pero siempre uso los de Garnier. Es que me gustan muchísimo. Y bueno, pues este es genial. Repetiría así. Pero bueno, ahora como tengo la cara un poco mejor. Pues a lo mejor usaría el normal. Y bueno, ya os he comentado alguna vez. Que yo soy socia del Eparfan Secret, del EPS. Entonces me saco los productos a precio distribuidor. Y entonces, bueno, aquí os enseño dos que he gastado. Esta es la caja, ¿vale? Pero aquí tengo otro gastado. Y esta es la crema hidratante con células madre y ácido hialurónico. Que vale, precio distribuidor, vale, 25-26 euros, ¿vale? Que es una crema que cuesta dineritos. Pero es que está súper bien. Me gusta muchísimo. Y ahora me parece que tengo que hacer pedido. Y me los hago para mí, ¿eh? No, yo a lo mejor sí que le digo a lo mejor a mamás del cole o amigas. Oye, ¿queréis que os coja perfumes y tal? Y siempre se los vendo a precio de distribuidor, ¿vale? Si me sale, si son 11-12 euros los de mililitros. Yo se los vendo a eso. Yo no saco dinero ni... Porque yo no me dedico a esto. Bueno, y vienen con este 50 mililitros. Y bueno, pues está súper bien. Ahora para cuidarte la piel. Me han venido genial. Y ahora en el siguiente pedido, pues... Porque además tengo también las ampollas, que las tengo que ir gastando, de células madre. Y bueno, pues ahora en el siguiente pedido me voy a pillar también esta crema porque... Porque es de mis favoritas. Y bueno, cuando no tengo a lo mejor una crema que echar mano y tal y voy al supermercado a Mercadona, pues me gusta mucho esta. Que es la de Sisvela, la súper famosa, que costaba un mogollón y luego la vendían por 5 euros, que le dieron tanto bombo. Pero la verdad que lo que es la textura a mí me va bien, me gusta. Y si no tengo para coger esta u otras, pues me hace muy bien el apaño, me hidrata. Y bueno, me gusta bastante esta de Sisvela de Mercadona, me gusta mucho. Este he gastado una en el pueblo, que la he tirado en el pueblo, pero esta también la gasté porque me gusta muchísimo. La de Garnier Bio, de lavanda, que huele a lavanda genial. Se supone que tiene productos más naturales. Luego la gente que entienda más de ingredientes, pues dirá, sí, no, tal vez, quizás, no lo sé. Pero a mí me encanta. La textura me hidrata muchísimo, me encanta y repetir es segurísimo. Ahora que me parece que solamente tengo una y siempre tengo que tener de repuesto un par más, pues me la voy a coger porque es que me encanta. De verdad os lo digo que me gusta muchísimo esta gama de Garnier Bio. De hecho, ahora tengo el contorno de ojos que estoy usando ahora. También me lo compré, que no lo había probado y me está gustando un montón. De la marca Sisvela también he gastado, aquí os enseño dos contornos de ojos también de Sisvela. Y la verdad que es que me gustan también bastante. No sé, a ver, milagros a Lourdes, ¿vale? Yo soy un... no tengo ni bolsas ni nada. La verdad que tengo la ojera que, bueno, pues me he hecho un poco de anti-ojeras y la verdad que tengo la ojera bastante agradecida. Pero bueno, ya digo que milagros a Lourdes si tuviese mucho complejo, incluso le daría aquí unos pinchacitos. Pero como no... porque yo me veo bien, pues ya está. Y uso... ya os digo que he gastado varios de estos ya de Sisvela de contorno de ojos. Súper económico, creo que 5 euros o así. Y la verdad que... que muy bien. Me gusta mucho la textura, que es así más hidratante. Y a mí me funciona perfectamente. En unas ofertas Druni me cogí de esta marca, que por todo estoy gastando la que me hidrata también... Creo que es la que estoy gastando ahora. Que es antiimperfecciones, lleva prebióticos, está súper bien de precio. Y yo este me lo echaba antes del maquillaje. Y a veces me lo echaba incluso antes de ir a dormir. Realmente es que tampoco sabía muy bien para qué funcionaba. Pero bueno, la verdad que me fue bien. Se supone que es para combatir las imperfecciones, afinar los poros y matificar los brillos. Entiendo que a lo mejor puede ser un poco antes del maquillaje. Por la noche generalmente alguna vez me lo eché, pero porque me había confundido con otro serum. Porque al final tenía un montón de serum. Y digo, anda, pero si me he echado este. Y bueno, pues está bien. Repetiría, yo creo que sí. Para piel mister grasa. Pero bueno, ya os digo que ahora tengo la piel súper bien. Y bueno, pues eso. Que ahora mismo no lo cogería. Pero está genial y lo compré muy bien de precio. Yo cuando me hago toda mi rutina nocturna. Termino con aceite de árbol de té. ¿Vale? Pero en este caso compré, no sé si en Druni o lo compré en Primoria, no me acuerdo. Es de Organic, de esta marca. La verdad que me gusta. Y es un aceite facial que lleva árbol de té y yo-yo-ba. Que los ingredientes, pues la verdad que son... La verdad que todos creo que es natural. Y ya sabéis que para pieles mixtas y grasas va muy bien el aceite de árbol de té. Y el aceite de yo-yo-ba también me gusta mucho. Y antes de dormir, yo no me puedo ir a la cama. De hecho, mi hija siempre me dice... Ay, es que hueles... A mí me encanta el aroma de aceite de árbol de té. Y dice, es que no sé qué te echas, que es que hueles... Y a mí me gusta un montón. Y yo me echo a ir a la cama con aceite de árbol de té. No puede faltar en mi casa aceite de árbol de té a mansalvas. Y esto sí que lo he tirado prácticamente. Este, por ejemplo, está nuevo. Y este sí que le falta un poco. Este es aceite de argán. Que bueno, esto para el pelo bien, pero no es aceite de argán puro. Porque la verdad que lleva fragancias, lleva... No sé, hasta qué punto puede ser esto tan, 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 tan natural. No sé si... A ver, es que con el aro no sé si podéis ver los ingredientes. A lo mejor no. Pero... Pero yo cuando me compro los aceites, me gusta comprármelos puros, ¿vale? Y esto lo compré como si fuera puro. Y ese castor oil, pues... Aceite de ricino, pues... Lleva de todo menos aceite de ricino, yo creo. Lleva glicerina... No sé, es que lleva de todo menos aceite de ricino. Entonces, a mí cuando yo me compro un aceite, me gusta comprármelo aceite puro, puro. Y la verdad que esto para mí fue un timo y... Y lo tiro a la basura porque ya llevaba mucho tiempo. Y esto ya no te lo puedes echar en ninguna parte. ¿Veis? Aquí tengo aceite de árbol de té. Suelo usar esta marca u otra marca que tengan en Primor. Voy alternando, ¿vale? Pero árbol de té que no me falte en mi vida porque es que... Y luego la gente que dice, es que no me gusta el olor, es que... A mí me encanta. Yo no sé cómo les puede gustar porque a mí me chifla este aroma. Del Borealia Sign for Hair me lleva a la ducha este gel de baño. Y bueno, pues huele como el aroma, pero vamos que no te dura luego el aroma. Pero bueno, pues lo gasté y... Y eso, gastado. De los serums que gasto, que gasto este tipo de serums de la marca Beauty Drops. Y en este caso me confundí y me cogí los de hombre. Y digo, no me creo que me pase nada, que me salga barba ni nada. Y aquí me cogí el... Este es el contorno de ojos. Y este es un... Antiedad, ¿vale? Sin más. Y bueno, pues... De hecho este, yo creo que a lo mejor ya lo tiro porque no lo usaba. Porque luego como... Antes era la locura de que sacaba una cosa, me lo compraba. Sacaba otra y me la compraba. Total que tenía 20.000 cosas empezadas. Al final se terminan poniendo esto malo, ¿vale? Ahora sí que ya no hago ese tipo de cosas. Ahora ya tengo algún repuesto, pero ya no tengo aquí mil cosas acumuladas. Y bueno, me confundí, me los cogí de hombre. Pero suelo tener este tipo de serums de la marca Organic. Ay, perdón, de Organic no de... Ay, ahora no me sale el nombre. Bueno, si me acuerdo del nombre os lo pondré por aquí. Lo que estoy gastando ahora de contorno de ojos y algún serum. Y también creo que tiene el de la línea de... Que he gastado también, pero esto no los tengo por aquí. Creo que era de Make a Revolution. También tenían de este tipo. Y también he gastado alguno. Y tampoco en mi rutina, ni de mañana ni de noche, me puede faltar el Carmex. El Carmex para mí es imprescindible. Es el que más me hidrata, el que más me gusta. Tengo como repuestos por todos lados. Y me gusta muchísimo. No me puede faltar, no puedo estar con el labio seco. Soy incapaz. No puedo dormir con el labio que me tire. De verdad, alguna vez que me he ido de viaje y se me ha olvidado. Fatal. Me he terminado poniendo hasta crema hidratante en el labio porque no podía dormirme. Es una manía gordísima que tengo. Y por supuesto no me puede faltar Carmex. Y bueno, como estos gastaré 20.000. Y bueno, también he gastado el spray de Urban Decay. Que bueno, lo volvería a comprar si volviera a la vida de antes. Seguramente sí, porque antes yo era de las que me echaba prebase, base, no sé qué. A lo mejor ahora tampoco me echaría tanto. Yo, por ejemplo, hoy no llevo maquillaje. Me echo un poco de anti-ojeras. Polvos compactos. Me hago así el contouring, colorete, lo que sea. Bueno, me he visto un montón de brillos porque aunque se ha refrescado el día, en mi casa hace un montón de calor, ¿vale? Pero bueno. Antes sí que me echaba para terminar siempre con el fijador. Este me gusta muchísimo, de verdad. Es una pasada. Aunque es carito, es que merece la pena. De hecho, también tengo el hidratante, que ese sí que lo tengo que ir gastando. Ya os digo que es que ahora ya no me he hecho tantos productos en la cara. Y bueno, pues este está súper bien y me encanta. Pero bueno, de momento no lo volvería a comprar porque creo que ahora, por ejemplo, no lo necesito. Y ya para terminar, porque yo ahora lo que más uso, ya os digo que yo no uso ya ni base de maquillaje. Tiré casi todas. Si uso alguna vez, uso BB Cream. Tengo alguna casi para gastar, pero bueno, siempre gasto la de la marca Missha, que me encanta. Missha, desde hace años y años he gastado muchos botes. Pero lo que gasto son correctores. Y bueno, aquí solamente tengo dos, pero realmente habré gastado muchos más. Este me gusta muchísimo, de la marca Catrice. No, perdón, este es el de la marca Essence, ¿vale? Pero el de Catrice, que son iguales, es la misma casa, ¿vale? Me gusta muchísimo. Y este es el tono 30 Light Honey, ¿vale? El de Catrice, el que mejor me va generalmente es el número 20, que es el que estoy gastando ahora. Pero este está súper bien, de Catrice. Me gusta muchísimo. Y bueno, tengo un stand de Catrice aquí en el campo. Y bueno, cuando se me gasten los que tengo por acabar, que tengo como también antes que tenía 8.000, pues cogería este segurísimo. Y este me viene en una de las cajitas, yo creo que no invertiría tan famoso que se dice este de Tarte, que es el Shape Tape. Este no sé qué tono es realmente el Light Medium. Me viene en una cajita de estas que estaba yo suscrita a todas las cajitas del mundo mundial, que me venían de Estados Unidos. Y bueno, pues tampoco entre este y este, es que realmente para mí no noto nada de diferencia. Con lo cual este que costará más de 20 euros en Sephora y este que te vale tres y pico, creo que vale unos tres y pico así, pues yo me cogería este, chicas. A no ser que tenéis un pedazo de ojeras que digas que esto no me lo tapa con nada, yo mi ojera con esto tengo suficiente. Y bueno, pues aquí os he enseñado todos mis productos terminados, espero que os haya gustado el vídeo. Es una prueba, no había subido nunca ningún vídeo de terminados, pero bueno, así todo lo tiro a la basura y así ya tengo un videíto para entreteneros. Bueno, os espero en el siguiente vídeo y muchos besazos.